Música Amén Gloria a Dios Amén Abrimos nuestras Biblias hermanos en Génesis 12 Génesis 12 verso 10 Bible said And there was hunger In that land So took Abram off near Egypt Om dar also a freemling To for Kenan The hunger was in that land Houve entonces hambre en la tierra Y descendió Abraham a Egipto Para morar allá Porque era grande el hambre en la tierra Praise God I will need to tell all the verses So I can only A part What is it I call it Om Ding a dialect to make No quiero leer todo el capítulo Quiero sacar unos cuantos versículos de aquí Para Aclararles unas cuantas cosas Now let us go to verse 16 And he did Abram good Om Hartenville So that he had Schapen And rundren And aislen And connecten And machten And Aselen And Camelen Vamos al versículo 16 Capítulo 12 Versículo 16 E hizo bien a Abraham Por causa de ella Y él tuvo ovejas Vacas Asnos Ciervos Criadas Asnas Y camellos So King Abram The land in Praise God Así Con todo esto Partió Abraham Now let us go to Who it is well Who Abram Out Egypt Quam Miremos a ver Cómo salió Abraham De Egipto Now let us go to Genesis 12 Verse 1 And 2 Vamos a leer En Genesis 13 Versículo 1 Y 2 Also took Abram Up Out Egypt He and Saint Heysfrau And all What he had And Lot Met him Subió pues Abraham De Egipto Hacia el Neguet Él y su Esposa Con todo lo Que tenía Y con El Lot And Abraham Was ser Rake En fe En silver And in Chaur Y Abraham Era riquísimo En ganado En plata Y en oro Praise God Praise God Let's bid In Frank Hards Shaken Over De Zedins For Vamos a orar A pedirle al Señor Que nos bendiga En el culto Esta noche Que bendiga la palabra Que el Señor Me ayude a mí A hablar este holandés Y que la hermana Beatriz Pueda hacer una buena Traducción en el español Que nuestro corazón Este abierto Para la palabra de Dios Praise God Praise God Halleluja Heer Ik dank u En praise u In de naam Van de Heer Jezus Halleluja Dank u Voor de woord Vanavond Dank u Iedereen Dat is gekomen Ik bid in Jezus Naam Zeken de woord Vanavond Help ons Heer Om de woorden Verstaan Verander Mij Heer Jezus Halleluja Spreek Tot my heart Help me Heer Jezus Om Anders Zaten Vanavond Heer Ik dank u En praise u En geef u All the air And glory In de matige Nam Van de Heer Jezus Christus Amen Praise God Amen And for that You got Sitting Preguntale A la persona Que está A tu lado Is your own bidding For under Ha cambiado Tu adoracion Is your own bidding For under Is your own bidding For under Amen Praise God Amen Paul is your own bidding For under Hallelujah Amen Cope is good Praise God Is your bidding For under Praise God I hope not Amen Praise God Amen Hallelujah Praise God Name it Personally Praise God Hallelujah Praise God Praise God Praise God Hallelujah This is for Evening that Loistered When I woke up The internet Praise God Para todos los que me están Escuchando esta noche Inclusive los que están En internet Yo quiero hablar con ustedes Acerca de la adoracion Yo he dicho ya Que la adoracion Es una parte Muy importante Del culto Pero yo Yo creo que No todo mundo Entiende La importancia De la adoracion A Dios Muchas personas Vienen a la iglesia Y simplemente Cantan allí Una alabanza Pero no adoran No adoran Adorar a Dios Es mas Que cantar Una alabanza Tú puedes cantar Un cántico Pero eso no Pero eso no significa Que tú estés Adorando a Dios Praise God Gloria a Dios Now Jesus Jesus dijo en el evangelio En el evangelio De Juan Capítulo 4 Yohannes Juan 4 23 y 24 Juan capítulo 4 Verso 23 y 24 Verso 23 y 24 Adoran Amén 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 Vive el Espíritu De Dios En ti Si El Espíritu Santo Cambia la manera El poder de adorar El poder que hay en nosotros El poder que hay en nosotros Sale cuando nosotros Estamos adorando a Dios Alguien le preguntó A una hermana en la iglesia ¿Por qué gritas tanto Cuando estás adorando? Y le dijo Hermano Viene y esto tiene que salir Tiene que salir Lo que hay en mí Tiene que salir Halleluja Praise God Gloria a Dios God's good Hallelujah Dios es bueno Amén Hallelujah Amén Amén We've unbid him Up to menir Hay For ons for wat Hallelujah Nosotros adoramos a Dios De la manera como Él espera Que lo hagamos That is what it is Uncord En varheit Unbid Esto es lo que se llama Adorar a Dios en verdad Praise God Gloria a Dios We've uncord Unbid Up Zane Menir Praise God Nosotros debemos Adorar a Dios A su manera Como a él le agrada Adorar a Dios En verdad Significa adorarlo En rectitud Adorarlo con honestidad No Nada de hipocresía Nada de mentiras Pero cuando lo adoramos Con un corazón honesto Adorar a Dios Adorar a Dios Adorar a Dios En verdad Significa adorarlo Como la Biblia Dice que debemos Adorarlo Si yo comprendo Si yo comprendo La manera como yo Debo adorar a Dios Entonces mi adoración Sería muy poderosa La adoración Es una parte Muy esencial Muy importante En tu relación Con Dios Gloria a Dios A mi me sorprende Todavía Como la gente Llega de tarde Durante el tiempo De adoración Cuando la adoración Es una parte Tan importante Del culto a Dios Cuando yo entiendo Como yo debo Adorar a Dios Entonces es mi adoración Con más poder Yo entiendo Por qué debo Adorar a Dios De esta manera Entonces esto Me da a mí La libertad De adorar a Dios De esta manera El conocimiento Me da a mí Esta libertad Si la adoración Es tan importante Entonces yo debo Preocuparme Cuando mi adoración Empieza a cambiar No es ningún problema Cuando tu adoración Mejora Pero de esto Yo no estoy hablando Esta noche De que sea mejor ¿Qué pasa Cuando la adoración Cambia? ¿Y no lo estás Haciendo Como antiguamente Lo hacías? Gloria a Dios Por eso Te he pedido Que le preguntes A la persona Que está a tu lado ¿Ha cambiado Tu adoración? ¿Ha cambiado Tu adoración? ¿Qué puede ser El motivo Para este cambio? Yo creo que nosotros Aprenderemos algo De Abraham En la historia Que hagamos de leer ¿Qué cambió En la vida De Abraham? La Biblia nos dice En el capítulo 12 Versículo 16 Que cuando Abraham Entró a Egipto Él tenía ovejas Y tenía bueyes Y tenía vacas Tenía criadas Y tenía criados Y camellos Vamos a mirar Vamos a comparar esto Con el capítulo ¿Qué tenía Abraham Cuando salió De Egipto? Cuando Abraham De Egipto Cuando Abraham Salió de Egipto La Biblia dice Que él era muy rico En fe En silver Y en gau Él era muy rico En ganado En oro Y en plata Tú podrás pensar Que Abraham Era tan rico Cuando abandonó Egipto Que era tan rico Entonces podrás pensar Que le fue muy bien A él No pues él tenía Mucho oro Y mucha plata Cuando salió de Egipto Praise God Pero tú no puedes medir Tu espiritualidad Por las riquezas Someone comiencen Muchas personas Muchas personas Piensan Que porque Alguien Estaba Bendecido Entonces que Es muy espiritual Y a veces Una bendición En tu vida Puede ser Una maldición La Biblia dice Que cuando Abraham Entró a Egipto Él era muy rico Pero cuando Él salió Era mucho más rico ¿Qué puede haber De malo en esto? ¿Por qué puede ser Malo O que hay de malo En abandonar el país Mucho más rico? Yo creo que Abraham Era rico En las cosas Que él ya tenía Él no era rico En su relación Con Dios Egipto Egipto No era el lugar Donde Abraham Tenía que ir Pero el miedo Y el hambre Llevaron Abraham A Egipto Leemos Que hubo Una hambruna Muy grande En el país Yo pensaba En esto No es interesante Entre más difícil Sea la situación Nosotros haremos Cosas Que normalmente No haríamos ¿Has hecho Alguna vez Algo Y has tomado Una determinación ¿Has tomado Una decisión Porque te sentías Obligado A hacerlo? Gloria a Dios Yo quiero que tú Entiendas algo Cuando Abraham Entró a Egipto Él era Un pastor De ovejas Él era Un pastor De ovejas Cuando él Salió De Egipto Él era Un ganadero Tú podrías Pensar Sí ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y cuál es La diferencia? ¿Qué pasa? Ganadero Ovejas Él cambió De sangre ¿Y qué? ¿Y entonces qué? Cambió de profesión Te puedo hacer Una pregunta ¿Por qué Es Abraham En fe ¿Por qué Se convirtió Abraham En un ganadero? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ponerlos A pensar Que reflexiones Si Fe El ganado Las vacas Las vacas Era lo que Los egipcios Ofrecían A sus dioses Las ovejas Las ovejas Las ovejas Serán Inmundas Ante los ojos De los egipcios Esto lo sabemos Porque la Biblia No lo cuenta En Génesis Capítulo 46 En Génesis Génesis 46 Verso 34 Si Joseph Hef Zij Broeders Gese Om Tegen Feral Dit Te Zeg Entonces Diréis No Ok Joseph 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 Hef Zij Broeders Gese José Le Dijo A sus Hermanos Om Tegen Feral Dit Te Zeg Ok Faraó Sorry Tegen Faraó Om Dit Te Zeg Now This Is What He Zeg Kijk En Verso 34 So Zeg Zeg En Kinect Zeg Manen Die Van Onze Jucht Av Tot En Tu Met Fe Om Gegaan Heben So We Onze Fathers Om Dat Gé In Et Land Groza Mog Wonen Van Al Schap Herder In The Egypt Naren En Chul Entonces Diréis Hombres De Ganadería Han Sido Tus Siervos Desde Nuestra Juventud Hasta Ahora Nosotros Y Nuestros Padres A Fin De Que Morireis En La Tierra De Gosén Porque Para Los Egipcios Es Abominación Todo Pastor De Ovejas Tú Puedes Ver Que Todo Empieza A Cambiar Abraham Empezó A Cambiar Él Tenía Que Mentir Para Poder Llegar A Vivir Allí Y Nosotros Nunca Nunca Diríamos Mentiras Para Poder Llegar A Vivir A Algún Lugar Nunca Nos Pondríamos A Mentir Para Poder Recibir Una Casa Predica Brother White Predica Predica Abraham Escogió Otra Profesión Por Motivo Del Pensamiento De Los Egipcios Abraham No Solamente Cambió Su Profesión Pero También Cambió La Manera Como Él Adoraba Cuando Abraham Entró A Egipto Su Adoración Era Pura Cuando Salió De Egipto Su Adoración Estaba Sucia Estaba Infectada Por Motivo De Los Egipcios Yo Tengo Una Pregunta Estaba Contaminada Var Var Sin De Schapen Om An God To Offren Que Son Las Ovejas Para Adorar A Dios Para Ofrecérselas A Dios Tu No Puedes Ofrecerle Una Vaca A Dios Esa No Era La Idea Los Egipcios Ofrecían Vacas Ellos Ofrecían Un Sacrificio No Con Ovejas Pero Con Ganado Y That Is The Egiptical Manier Om God De Anbiden Sin Anbiden Was Verander Si Aban Werd Niet Mere En Herder Tot En Genesis We Lezen Genesis 20 He Was Niet Mere Herder Tot We Lezen In Genesis 20 Abraham No Era Más Un Pastor De Ovejas Hasta Cuando Leemos En Genesis 24 En Genesis 20 He Werd Vier Herder En Genesis 20 El Vuelve A Ser Un Pastor De Ovejas Sa To Abimelech Schapen En Runderen O Dienste En Dienste En Abra En Hab Hym Zara Zine Hys Vra Veder Praise God Génesis 20 verso 14 Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas Y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer Ahora tiene Abraham nuevamente ovejas Gloria a Dios Dios sacó a Abraham de Egipto Pero tomó muchísimo más tiempo en sacar a Egipto de Abraham Gloria a Dios Yo quiero hablar con usted esta noche acerca de tres cosas Tres cosas que usted no puede sacar de Egipto Estas son las cosas que nuestra manera de adoración Pueden cambiar con mucha facilidad Y yo no quiero que nuestra adoración cambie Yo quiero que adoremos a Dios con todo nuestro corazón Hallelujah Y sella hostig enedertich Y sella hostig enedertich Y sella hostig enedertich Y sella Isaiah 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 Am I is with the S-A J-A-S-A-Y-A Isaiah 31 Yeah Yeah Isaiah 31 Praise God Isaiah Amen 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 That's what I say Praise God Amen Praise God Hostig enedertich Verses 1 Verses 1-3 We diegene Die in Egipto Om help Aftrekken En stuinen Aparden En vertrauen Ap wagenen Amdat er viel Seen En op reiters Amdat die Seer machtig Seen En zien Niet Ap de helige Israels En suke De heren Isaías 31 Verso 1 Hay de los que descienden a Egipto por ayuda Y confían en caballos Y su esperanza ponen en carros Porque son muchos Y en jinetes porque son valientes Y no miran al santo de Israel Ni buscan a Jehová Nachtans is he ook wees En hij doet het kwaad de komen En trekt zijn woorden niet terug Maar hij zal zich op maken Tegen het huis der boosdoeners En tegen de help degene Die aan rechtheid werken Pero él también es sabio Y traerá el mal Y no retirará Sus palabras Se levantará Se levantará pues Contra la casa De los malignos Y contra el auxilio De los que hacen iniquidad Praise God Want the Egipto naren Zain mincen En geen hod En imparren Zain fleisch En geen geist En de heres Zain hand Eistrecken That the helpers Striklin saw And the Gehelpen word Saw nader fallen And they saw All to zama To nikomen Y los egipcios Hombres son Y no Dios Y sus caballos Carne Y no espíritu De manera que Al extender Jehová Su mano Caerá el ayudador Y caerá el ayudado Y todos ellos Desfallecerán A una Egipto Caerá el Egipto Va a caer Los egipcios Van a caer Y aquel que busque Ayuda En Egipto También va a caer Praise God Gloria a Dios De la única manera Como tu adoración Puede cambiar Es cuando tú buscas De la única manera Como tu adoración Puede cambiar Es cuando tú buscas ayuda En algo O en alguna persona Fuera de Dios Amén Salmo 131 Verso 2 Amén 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 It says May help Is from the Header Die the Himmel And are the Come active Hallelujah Praise God Salmo 131 Verso Ah 120 121 Verso 2 Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Amén Praise God Amén Mi socorro Es de Dios Y para hacerlo Más fuerte El que hizo los cielos Y la tierra Gloria a Dios Aleluya Esto es lo suficientemente Grande para ti Aleluya Aquel que te va a ayudar A ti Es el creador De los cielos Y de la tierra Entonces tu problema Es así Así de grande Praise God Gloria a Dios Es tan fácil Buscar ayuda De algo O de alguien Cuando estamos En situaciones Muy difíciles Y entonces Tú sientes Que Dios No te responde La hambruna Obligó A Abraham A entrar A Egipto Siempre habrán Situaciones Muy difíciles En nuestras vidas Pero hay un lugar Solamente un lugar Donde nosotros Podemos buscar Nuestro ayudador Y ese lugar Es Dios En Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios Yo creo Que el motivo Por el cual Tenemos un problema En buscar a Dios Cuando nosotros Estamos atravesando Una situación Muy difícil Es porque No creemos Que Dios Nos puede ayudar Pero la Biblia Nos dice La Biblia Nos dice En Hebreo 11 Hebreo 11 Verso 6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se Acerque a Dios Crea que le hay Y que es el Ganador De los que le buscan ¿Entiendes esto? Yo tengo que creer Que Dios Me va a proveer De que Dios Me va a ayudar Me va a ayudar Cuando yo Lo busco a Él Esto tiene un efecto En la manera Como yo Lo adoro a Él Cuando nosotros Adoramos a Dios Estamos buscándolo a Él Nosotros necesitamos Tener fe Para tocar a Dios Durante la adoración El verdadero adorador Es el que cree Cuando El verdadero adorador Es el que cree Adorar a Dios Adorar a Dios En verdad Es Adorar a Dios En verdad Es creer Que aquel Al que tú Estás adorando Está en condiciones De ayudarte Gloria a Dios Yo lo adoro Yo lo adoro a Él Porque yo creo Que Él me va a ayudar Esa es adoración En verdad Si mi adoración Cambia Entonces empiezo A perder mi fe Empiezo a perder mi fe De que Dios Me puede ayudar a mí Y entonces empiezan Mis manos a caerse Y mi boca Se cierra Y mi actitud Durante el tiempo De la adoración Entonces ha cambiado Pero si yo creo Que Dios El creador Del cielo Y de la tierra Me puede ayudar Y cuando yo Alzo mis manos A Él Y cuando yo Empiezo A alzar mi voz Para llamarlo a Él Yo sé Que mi ayuda Viene de Dios Gloria a Dios Por eso podemos saltar Gloria a Dios Yo lo creo Gloria a Dios risis Gloria a Dios Gloria a Dios Yo tengo que creer Que Dios me va a ayudar la segunda manera como tu adoración puede cambiar es cuando empiezas a confiar en algo o en alguien diferente a Dios vamos nuevamente Isaías Isaías 40 es lástima que hay tan buenos versos aquí en Isaías Isaías 40 Isaías 40 verso 31 ¿sabes por qué recibimos nuevas fuerzas? porque esperas algo de Dios yo espero yo no solamente estoy esperando no estoy esperando yo estoy esperando esperanzada esperar algo de Dios porque yo confío que Él me va a ayudar gloria a Dios yo confío en el Señor son las personas que confían en el Señor que van a renovar ese poder te puedo preguntar algo ¿de quién tú esperas algo? a veces tenemos más confianza a veces tenemos más confianza en la telefónica TNT TNT en la transportadora TNT confiamos más en esa transportadora pero even if all they have they have they have praise God of God tenemos más confianza en el cartero que en Dios praise God gloria a Dios hallelujah ¿sabes por qué debemos nosotros esperar que Dios nos dé una respuesta? ¿sabes por qué debemos nosotros esperar que Dios nos dé una respuesta? también podríamos también podríamos decir que a veces tenemos problema en esperar la respuesta de Dios ¿Y tú sabes por qué? Porque somos impacientes Estamos viviendo en un tiempo donde todo vez son las carreras Y eso nos hace nosotros impacientes Yo espero que tú me entiendas La mayoría de los problemas que tú has tenido en tu vida Si vamos a ser honestos son ocasionados por tu propia impaciencia ¿No es así? Así es Son ocasionados por nuestra propia impaciencia ¿Con cuánta frecuencia hemos dicho solamente tengo que esperar? Yo tengo que tener ese carro Pero si solamente hubiese yo esperado Yo tengo que comprar aquella cosa en la tienda Pero si esperar un poco Praise God Gloria a Dios Gloria a Dios Si yo hubiese esperado y confiado en Dios Él me lo hubiese provisto Es simplemente esperar en Dios Yo creo que nuestro problema es que somos muy impacientes Nuestra impaciencia cambia nuestra manera de adoración Así como somos impacientes con nuestros problemas Somos igual de impacientes en buscar a Dios Cuando hay tiempo parador en el momento de adorarlo Ok God He's been here Ok Dios Aquí estoy yo Rock me on Tócame Come up now Vamos rápido Tócame Lléname Tiene que suceder Así inmediatamente Y si no sucede inmediato Entonces hay algo malo En el punto Ay no cante el cántico que a mí me gusta La persona que toca allí la batería no lo hacía muy bien Ay ese piano tampoco estaba sonando bueno Tengo tantas dificultades en adorar a Dios hoy Gloria a Dios Gloria a Dios Así son las personas Si no son tocadas rápidamente Entonces paran con la adoración Pero un verdadero adorador espera por Dios Yo no estoy aquí simplemente para ser tocado Yo estoy aquí para tocarlo a Él Mi adoración debe ir hacia el cielo para arriba Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando nuestra adoración sube al cielo Desciende Gloria a Dios Debemos esperar en el Señor Yo confío en Él por mi ayuda Y por eso Yo lo adoro a Él Yo creo que Él todo lo tiene en sus manos Y yo encuentro paz cuando empiezo a adorar a Dios Aleluya Aleluya Hay paz en mi corazón porque yo sé que Dios tiene todo en sus manos Gloria a Dios Dios es bueno Y el último punto del cual quiero hablar es acerca de la confianza Oh, sorry There's another word for that Sorry Sorry Hallelujah Give me a moment Hallelujah See, it's fun It's interesting In the Netherlands There's a Fiskilna word You can use a word for Fiskilna dinga Es interesante porque en el holandés es una palabra diferente Es diferente al inglés And Hallelujah Praise God And Hallelujah Hebekeke It's Anglican Verses 1 3 Oh Praise God Hallelujah Hallelujah Praise God Praise God Hallelujah Let's get Vamos a ir a Salmo Verso 9 Verso 9 Verso 39 Salmo 37 Verso 39 Verso 39 y 40 Yeah Salmo 37 Verso 39 y 40 Volgens mij The Number 2 Was It had Demake Met Verwachten In other words We must Leren Om Op De Heer To Wachten And And The Dirty Is Enkel Vertrouw In other words We We Mood Leren I Wish I Knew What Was Huh Praise God There is A Verschil Here In other words You have To Leren Om Of God Wachten And The And The The Ech Mere For Vertrao But But Libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. El punto número dos tiene más que ver con esperar en Dios. Y es nuestra impaciencia. La que no nos deja esperar. Pero el punto tres es confianza. ¿Cuál sería el motivo por el cual tú no confías en Dios? Perdemos nuestra confianza en Dios cuando Dios no hace lo que nosotros pensamos que tiene que hacer. Dios hace cosas no como nosotros las pensamos. Praise God. Hey, 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 you can meet God in a dos placer. No podemos. Testing one, two. No podemos poner a Dios en un cajón, en una cajita. Hallelujah, praise God. Glory a Dios. Amen. Hallelujah. We bekrepen God's total plan niet. No entendemos el plan completo de Dios. Y como no podemos ver lo que Dios está haciendo. Of mudig zeggen, we bekrepen it, but God, we bekrepen it, praise God. O también puedo decir, no comprendemos lo que Dios está haciendo. Not only we couldn't meet seen, but we bekrepen it, no. No solamente que no lo podemos ver, sino que también no lo comprendemos. Entonces perdemos nuestra confianza en Él. Si nosotros hubiésemos sido José. Right? José. Que pasó por una cantidad de tragedias. Lo metieron, lo tiraron al pozo, estuvo en la cárcel, fue esclavo. Als wey were Joseph gewesen. Si nosotros hubiésemos sido a esos que. Hadden weybergs king, uns vertrao en God verloren. Si nosotros hubiésemos estado en el lugar de José, hubiésemos perdido la confianza en Dios. Ando wey, wey, wey begrepen it. Porque nosotros no entendemos. What they want to do in us. Lo que, que está haciendo Dios en nuestras vidas. Why don't I be in this pit? Why don't I be in this pit? And then I had to put, then, why don't I be a slave? Y después de salir del pozo, why don't I be a slave? And then it, ging good for a time, and why don't I be a slave? Y estuvo muy bien por un tiempito, pero después fue a la cárcel. Why don't I be a slave? Now, misschien had ik, it helemaal upgegeven by a slave, okay? De pronto, yo, durante el tiempo de la esclavitud, ya me había, yo, rendido. El primer latigazo, y yo, no, ya me rindo. No, lo entiendo, yo no entiendo nada de esto que me pasa. Y este es el motivo por el cual perdemos la confianza en Dios. Pero debemos permanecer confiando en Dios, aun cuando no entendamos lo que Él está haciendo. Y yo creo que nuestra adoración cambia cuando perdemos la confianza en Dios. Si es muy difícil en adorar a Dios, Es muy difícil en adorar a Dios cuando tú estás confundido cuando estás confundido acerca de la situación por la cual estás pasando en estos momentos. Es muy difícil en alzar tus manos cuando tú no comprendes el motivo cuando tú no comprendes el motivo por qué Dios aún no ha resuelto tu problema. ¿Cómo puedo yo adorar a Dios? Aún tengo este problema y no veo ninguna solución. ¡Gloria a Dios! ¿Ves que los verdaderos adoradores pueden seguir confiando en Dios? Aún cuando ellos no comprendan lo que está sucediendo en sus vidas. Señor, yo no entiendo nada de esto. No entiendo nada de esto. No entiendo por qué mis amigos me han abandonado. No entiendo por qué he perdido mi empleo. No entiendo por qué estas personas hablan mal de mí. Pero Señor, yo sigo confiando en ti. ¡Gloria a Dios! ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? La intensidad de nuestra adoración. La intensidad de nuestra adoración. La gente que quiere que Dios le ayude y esperan que Dios les ayude y confían que Dios les ayudará ellos aún pueden adorar a Dios con mucha intensidad. Ellos le dan todo a Dios en adoración. El verdadero adorador es aquel que lo adora sin importarle lo que los otros puedan pensar de él. No me importa lo que los demás piensen de mí cuando yo estoy adorando. Yo no estoy aquí para ellos. Yo estoy aquí para Dios. ¡Gloria a Dios! Si el verdadero adorador es aquel que no espera a otras personas para poder levantar tus manos. Voy a mirar, uno, dos, tres, cuatro. Tres meses. No, pues yo, entonces yo la voy a subir también. No, 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 yo no voy a ser el primero que la suba. No, 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 no. No, 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 yo no voy a ser el primero que la levante. No, espero, espero. Dos, tres, las han levantado. Ok, entonces yo también la levanto. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto era el pecho? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios es bueno. ¡Amén! ¡Amén, amén! El adorar a Dios en verdad es cuando la persona no espera no espera para gritar de júbilo. ¡Ay, no, no, yo no quiero ser tan duro! Todo el mundo me ha dicho que es que yo grito muy duro. El verdadero adorador es aquel que no espera para otras personas para ponerse a brincar. ¡Estoy tan contento! ¡Yo quiero brincar! ¡Ay, pero ¿qué van a pensar los otros? ¡Alsic, begin de springa! ¡Si yo empiezo a brincar! ¡No, no, 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 no! ¿Es quién beñe? ¡The Lucifer that saw the fear on stake! ¡De pronto eres tú ese diablito que necesita encender el fósforo! ¡Ah! ¡El fósforo! ¡Vení, what other word is there for that? ¡De pronto eres tú el fósforo que va a encender la mecha! ¡I want to say match! ¡Maybe you're the match! You're the... ¡El fósforo! ¡El fósforo! ¡El fósforo! ¡Ya! ¡I've been eating out on the board for that! ¡Ingles is a match! ¡Maren, and Anilus is Lucifer! ¡Fósforo! ¡Necesitas un fósforo para prenderte! ¡Vení, it all ain't... ¡Ok! ¡It all ain't in the klein funk ya om a fear to beginn! ¡Necesitos esa pequeña llamita para poder encender el fuego en mí! ¡It bedulta niet fout! ¡Ok! ¡Sorry! ¡No lo estoy diciendo mal, no! ¡Amen! ¡Haleluya! El verdadero adorador no espera por las otras personas para empezar a avanzar! ¡Neredo sé! ¡I'm so glad that everyone here bid! ¡Yo estoy muy contento de la manera como aquí las personas adoran a Dios! ¡Pero no permitas que Egipto, que el mundo, influya sobre ti! ¡No permitas que el mundo influya en ti! ¡Tu ayuda viene de Dios y por eso es que tú lo adoras! ¡Este es el motivo por el cual yo no quiero cambiar mi adoración! ¡Y no va a cambiar! ¿Ha cambiado tu adoración? ¿Ha cambiado tu adoración? ¡Nos ponemos de pie, hermanos! ¡Haleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amen! ¡Praise God! ¡No! ¡Gloria a Dios! ¡Haleluya a Dios! ¡Gracias!